Qué buen día para irse a un día... Lo siento. El ahora sí. No, no te voy a dar todo lo que... ¡Dame! ¿Cómo que me vas a hacer? ¿Qué está pasando aquí? Me puñaló. Me puñaló, por favor, ayúdenme. ¡Oh, Dios mío! ¡Es un crimen! Dijaron la comida abierta. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Ves qué arda? ¡Policía del...! ¿Qué querías decir? ¡Me apuñaló! No importa. Con una curita se bastó.